Si, pues mira Deben recuperar al rehén Rehén localizado Está bien, planos Los planos no Esto tiene una mute ahí Ya no, buena Joder Una poca hostia, los drones, eh Yo no te digo Ya ves Aquí faltaría que te dijera quién te ha roto el drone Rehén ha encontrado ¿Qué? Que te dijera quién te ha roto el drone No, pero joder Eso es lo bueno No te vea No, que te diga el nombre de quién te la ha roto Pero si te la ha roto Y tú no lo has visto a él No, pero el nombre del fulano Ah, no, el operador No, el operador, claro El nombre no te dice Sí 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 A ver Carga de recibo desplegada Pues no me han muteado Esta peña es tonta, tío 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 Horas ¿Es el rehén? Eh, rehén Horas Horas Horas